y yo 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 que la llamé mi año buenos días buenas noches pero que todo mundo asuste bien buenas vidas para todo bendiciones para todo mi año miña ya vamos en el comentario de lo que pasó el partido ayer independiente de valle supe y te copa libertadores la gran final contra el boca y unión mi opinión de todo esto el partido independiente y suma el partido boca y unión fue totalmente mejor en la cancha pudo verlo goleado dependiente hay totalmente desaparecido la cancha boca y unión le leyó todos los espacios los pases del independiente valle que en tripad y no es un buen partido todo mundo le pasa atrás pasaba a messi la pasaba cristiano ronaldo la pasada también morrón al niño a ronaldo la pasado a todos los grandes jugadores del mundo yo veo muchos comentarios negativos de mi país no que valieron verga que muy agrandado que se tomaron fotos ante esto que está muy sobrado así es el fútbol así es el fútbol no siempre se va a ganar esta era su cuarta final esta era su cuarta final seguida del torneo sub 20 de copa libertadores mi año mi ñaña yo como ecuatoriano solamente digo me siento contento no se pudo quedar campeón esta vez la vuelta se irá así es el fútbol el fútbol da revancha así es boca y unión fue más que independiente va y que se puede decir no se puede hacer nada el fútbol no se puede el fútbol en la cancha el equipo o la selección o el país que juega mejor que hace los goles y te bloquea todos los espacios es el que van en el partido boca y unión fue mejor fue súper independiente del valle así es el fútbol hay nada que reprocharle a tus jugadores jugadores jóvenes jugadores que demostraron y según al final que escucha se perdió se perdió será para la próxima niña niña no hay que discriminarlo son chamaquitos son jóvenes que van a cometer errores mucha y tirando la mala apuntando el dedo que se reciben como no así es el fútbol hasta los mejores equipos a las mejores selecciones han perdido recuerda hasta brasil le metieron 7 a 1 alemania hasta podía haberle hecho 20 goles porque chucha juzgar a estos chamacos a estos jóvenes a tus juveniles son los que está respetando tu país así es el fútbol no todo en esta vida uno va a ganar el momento en la vida que uno pierde y ahora perdiendo independiente del valle así es el fútbol se gana y se pierde vamos a estar alegría así es pero es el equipo que en todas las divisiones nos representa el ecuador ni mi barcelona porque barcelona está valiendo recontra verga hijo de puta el mele no está en nada liga equito que ha ganado cuatro torneos internacionales no pasa ni verga hijo de puta no está en nada porque arrecha como ecuatoriano no más equipo el único equipo ecuatoriano que representa el core es independiente del valle hay que ser claro el mejor equipo de ecuador es independiente del valle no pasa nada con los demás equipos te lo dice un barcelonista y así es el fútbol se gana y se pierde pero arrecha porque jugaron mal perdieron el partido a muy sobrado así el fútbol así es el fútbol hay que apoyarlo nosotros mi año mi año lo mismo pasó con chito vera yo también estaba recho perdido podía haber ganado pero así el así el deporte no siempre va a ganar no siempre se gasta en el básquetbol con lebrón no siempre se va a ganar mi año mi ñaña hay que apoyarlo nosotros no tirarle la mala decirlo tirar todo lo negativo a lo que es ecuador no chucha no esa hueva no va con nosotros tenemos que apoyarlo nosotros siempre así es uno se cabrea yo he partido de que chucha se perdió boca y unión fue superior así es el fútbol yo lo que digo es gracias independiente vaya sub-20 vieron lo mejor y ya llegaron a final y así es el fútbol para la próxima será contento con mi país contento con independiente vaya te lo dice un barcelonista y así es hay que hay que apoyarlo nosotros mi ñaño mi ñaña en la música en los deportes hay que apoyar lo que es ecuador el 5-9-3 es mi opinión en este mundo cada cabeza piensa diferente cada persona piensa diferente y así es la vuelta solamente felicidad independiente vaya se quedó segundo puesto subcampeón y la vida continúa el fútbol de la revancha para la próxima será de su comentario mi ñaña se me cuidan bendiciones a todos